12 horas ya con 45 minutos más noticias gracias por su sintonía con la versión de una ex asesora de Alianza País empezaron ya a receptarse testimonios sobre el caso Arroz Verde en tanto que el ex secretario ejecutivo del movimiento Galo Mora se defendió de las acusaciones en su contra mediante rueda de prensa veamos la fiscal de la unidad anticorrupción Ruth Amoroso recibe las versiones dentro de la investigación por presunto cohecho tráfico de influencias y asociación ilícita por el denominado caso Arroz Verde hoy acudió la ex tesorera del movimiento Alianza País Paulina Proaño se difirió la versión de la ex asesora de Vinicio Alvarado María Enríquez y en la tarde se prevé la del periodista Cristian Zurita uno de los que publicó la trama de aportes irregulares de empresas a campañas electorales de Alianza País presuntamente a cambio de contratos entre 2013 y 2014 el ex secretario ejecutivo de la época Galo Mora se defendió en rueda de prensa jamás he tenido contacto con ningún emisario de Odebrecht no puede haber un centavo de Odebrecht en ninguna campaña electoral esto señalaba el presidente del colegio de abogados de Pichincha sobre Mora al omitir la información en un documento público que se incorpora al Consejo Nacional Electoral esa omisión sería falsedad de instrumento público por otro lado el Consejo Nacional Electoral investigará la campaña del binomio ganador de 2013 Correa Glass entre los puntos están la liquidación de fondos, comprobante de recepción de contribuciones y aportes entre otros esos consejos electorales que estaban al servicio del gobierno de Correa nunca investigaron y los informes son absolutamente ingenuos el organismo también analizará la contabilidad de todas las campañas electorales del movimiento entre 2012 y 2016 tomará en cuenta lista de donantes, datos de aportes, cuentas bancarias y más Fabiola Santamates de Televisión